En la Inglaterra de 1599, John Minceu, un apasionado lingüista, se encontraba comenzando lo que sería su mayor obra, el Doctor in Linguas, The Guide into Tongues, un diccionario a 11 idiomas que suponía un esfuerzo titánico para las capacidades de la época. El diccionario debía incluir caracteres griegos, anglosajones y hebreos, así como caracteres romanos, carácteres en negrita y carácteres en itálica. Esto no parece suponer ninguna complejidad hoy en día, pero para la época obligó a John a conseguir una patente real que vería la luz en 1611, 12 años después de comenzar este proyecto. Aún con la patente a la mano, John se enfrentó a multitud de problemas. De aquella, publicar una obra requería una gran inversión y por ello tuvo que lograr la colaboración económica de dos universidades y también de personas ilustres del Londres Isabelino. El libro vería la luz en 1617, pero con muchísimas complicaciones. John se quedó sin dinero varias veces en el proceso, lo que llevó a que el libro tuviera que ser impreso por dos imprentas distintas. Y los 18 años que le llevaron desde que comenzó a trabajar en el proyecto hasta que el libro viera la luz fueron un auténtico infierno. Después de una experiencia tan tortuosa, John acabó totalmente exhausto. Así pues, de cara a la impresión de la segunda dicción del Doctor en Linguas, se planteó una forma alternativa de desarrollar todo este proceso para no acabar casi sin vida. ¿Por qué no conseguir el dinero necesario directamente de a quién acabaría vendiendo el libro? Esta era un poquito la idea que le venía a la cabeza a John. Y dándole vueltas a este concepto, John acabó montando el primer modelo de suscripción de la historia. En 1625, la segunda edición del Doctor en Linguas vería la luz, gracias al apoyo de 417 suscriptores. Y se empezaría a sembrar las bases de la economía de la suscripción, aunque estas bases se irían arraigando durante siglos. Durante muchísimo tiempo, fue la industria editorial la que aprovechó el modelo de suscripción. Numerosos volúmenes y series de libros se lanzaron con este modelo, y posteriormente el concepto de la suscripción arraigaría la venta de periódicos y de revistas, algo que llega prácticamente a hoy en día. Poco a poco, también se fue metiendo el modelo de la suscripción en otros verticales. Cuando Alexander Graham Bell inventa el teléfono en 1876, se empieza a cobrar un fin mensual a los usuarios que querían acceder a un servicio tan revolucionario y útil para la época. Y lo mismo acaba pasando posteriormente con el agua o la electricidad, ya que según se van desarrollando infraestructuras comunes que permiten abastecer a los consumidores, se empiezan a crear grandes negocios de servicios que basan su modelo de negocio en un pago de suscripción y luego muchas veces un cobro variable en función del consumo de cada uno de estos servicios. Entre finales de los años 40 y principios de los 50, también empieza a despegar la televisión por cable en Estados Unidos. Y llegados ya a eso de 1952, teníamos unos 70 sistemas de cable que daban servicio a unos 140.000 suscriptores. A partir de aquí, la cifra no paró de crecer hasta llegar a los 40 millones que se alcanzaron aproximadamente en el año 2000 y luego ya iría bajando, pero eso ya se va debiendo a las nuevas tecnologías. A partir de los 2000, el modelo de suscripción empieza a despegar a lo grande con empresas, sobre todo las empresas tecnológicas. Primero fue Salesforce, que crea el concepto de SaaS o Software as a Service, que ya raiga a día de hoy, y posteriormente con el nacimiento de servicios como Netflix, Spotify o incluso Amazon Prime, que van expandiendo este modelo de negocio a prácticamente cualquier cosa que tenemos, producto o servicio que consumimos a día de hoy. A día de hoy, para las nuevas generaciones, las suscripciones deberían ser la base de prácticamente todo. Cosas que antes tenías que comprar, sí o sí, como eran los coches, por ejemplo, ahora se tienen que ofrecer en formatos de pago por uso y con ciertas capacidades de suscripción mensual. Incluso gigantes que vivían de las licencias, como es el caso de Adobe con sus mitiquísimos productos Photoshop y toda la suite creativa de Adobe, han reconvertido su modelo de negocio a la suscripción. E industrias enteras como pueda ser la de los videojuegos se están transformando e incluyendo este modelo como la base de su crecimiento a futuro. Y es que a día de hoy vivimos totalmente inmersos en la economía de la suscripción. Bienvenido a EMDIGITAL, el podcast de los profesionales digitales. Mi nombre es José Carlos Cortizo, corte para los amigos, y soy director de marketing en Product Hackers, donde nos especializamos en optimizar al máximo los procesos de venta en el canal digital de nuestros clientes. A ratos también he hecho un cable en el negocio de mi mujer, Fotografía e-commerce, un estudio de fotografía a vídeo y contenido visual para tiendas online. Si te gusta este episodio, no dudes en compartirlo, que me hará muy feliz. Y recuerda que puedes consultar las notas del episodio y suscribirte a nuestra newsletter desde nuestra página web en punto digital, en punto digital. Hoy, evidentemente, vamos a hablar de negocios basados en la suscripción, y más concretamente de los membership sites o negocios de membresía. Este tipo de negocios cobran a sus usuarios un fin mensual para acceder a sus contenidos, productos o servicios. Y como modelo de negocios son súper atractivos. Ya iremos bien ya a lo largo del episodio porque... Para hablar de este tema, no hay nadie mejor que la súper pareja que tenemos hoy con nosotros, Rosa Suñé y Jordi García, fundadores de Bicicleta Estudio, un estudio de diseño y desarrollo web 100% centrado en membership sites. Además, Rosa y Jordi son podcasters en membership sites, un brutal podcast que me tiene muy enganchado, donde tocan en profundidad todo lo que tiene que ver con este tipo de modelos de negocio. Y son las personas que conozco que más que controlan el modelo de membresía, de membership sites. Así que estamos en muy, pero que muy buenas manos. ¡Adelante, entrevista! Bueno, hoy tenemos un episodio que para mí es muy interesante y tenía muchas ganas, porque vamos a hablar de algo que no hemos hablado hasta ahora y que, bueno, enraiza con una tendencia que estamos viendo a nivel internacional, que es toda la tendencia de la suscripción. Entonces, hoy vamos a hablar de membership sites y para eso tenemos a los dos mayores expertos, al menos los que yo conozco de España y seguramente muchos de otros lados, que son Rosa Suñé y Jordi García, de Bicicleta Estudio. Muchísimas gracias. Buenos días, Cortizo. ¿Qué tal? ¿Cómo están nosotros? Encantados de la vida, claro que sí, estar aquí en tu podcast. Muchas gracias por invitarlo. Buenos días, encantados de estar aquí, lo que ha dicho Jordi. Y bueno, vamos a contar un poco de qué va esto del membership site. Vamos a entrar en las tripas. Y cuando digo que sois expertos porque tenéis un estudio, Bicicleta Estudio, lo profundizaremos, donde solo hacéis membership sites. Y además tenéis un podcast, ¿vale? Que también es membership sites a más. Correcto, correcto. Al buscarlo, lo que quiera este mundillo, que entre en iBox, iTunes, donde sea, membership sites y ahí están. Totalmente. Todas las semanas generando contenido de esto. Correcto, la verdad es que sí. La verdad es que decidimos, luego podemos comentar, decidimos especializarnos en este modelo de negocio, concretamente en diseño y desarrollo de plataformas web enfocados a este modelo de negocio, modelo de suscripción, modelo de membresía. Así que sí, vamos a ver si podemos aportar valor a toda audiencia en este sentido. Segurísimo que sí. Para empezar, ¿de dónde salís antes de crear el estudio? ¿Qué estabais haciendo? Bueno, yo tengo un recorrido un poco distinto. Yo me formé, cuando era jovencita, como arquitecta. De hecho, trabajé. Puedo ser un arquitecto que ha trabajado como arquitecto en un despacho, también como freelance. Siempre he sido freelance. La verdad es que freelance, pero un poco de estos dependientes, ¿no? Con horario de 9 a 2 y de 4 a 7 y sin proyecto propio. Ahí estuve trabajando unos años y llegó la crisis de la construcción en España, acompañada de una crisis personal. Cuando dije, esto de la arquitectura no es muy para mí y no me motiva lo suficiente como para irme fuera o para crear mi propio despacho o hacer algo. Y aquí había ya... Claro, cuando yo empecé a estudiar no existía casi internet. Y claro, ya cuando pasó esto sí que existía internet, sí que había la parte de pantallas. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el tema de la ilustración, ilustración digital, diseño gráfico. Y ahí pivoté. Decidí formarme en un grado de multimedia, en este caso, complementando los estudios que tenía en arquitectura, que al fondo también es diseñar cosas físicas, en ese caso. Y bueno, pivoté hacia ahí y empecé un poquito yo sola, pues haciendo también alguna página web y tal. Pero bueno, tampoco... Era un emprendimiento poco dirigido y con pocos frutos en ese momento, ¿no? Hasta que, bueno, aquí se añadió el socio porque pasó algo, que ya contará Jordi, y unimos fuerzas. Claro que sí, fíjate, Rosía tenía un background en cierto modo emprendedor, aunque bueno, ya siempre cuenta que trabajaba en un estudio, con lo cual era ese autónomo, pero de esa manera. Yo nunca fui un emprendedor, la verdad es que no. Yo fui siempre trabajador por cuenta ajena, yo estudié comunicación, yo iba para periodista, luego también trabajé en temas de marketing. Y es cierto que hubo un momento en mi carrera profesional en el que algo cambió. A mí me detectaron insuficiencia renal, que básicamente, para quien no lo sepa, es una enfermedad que afecta al correcto funcionamiento del riñón. Y hacía años que convivía con esa enfermedad. Sin embargo, es cierto que llegó un momento en el que yo tuve que dejar de trabajar, pegué a la baja porque era incompatible, y tuve la suerte de que al cabo de un tiempo, de poco tiempo, razonablemente, pues recibí un trasplantado de riñón, yo soy trasplantado renal. Y en ese momento, algo cambió. Evidentemente cambió mi salud para bien, lógicamente, que para eso es el trasplantado renal. Sin embargo, también cambió, yo creo que mi perspectiva de muchas cosas. En este caso, muchas veces se habla del efecto bebé, que muchas personas se emprenden a partir del hecho de tener un hijo o lo que sea. Bueno, yo efecto bebé no tengo, pero lo que sí que tengo es efecto trasplante. Es verdad que ese trasplante me dio como un chute de energía, y como decía, quizás di una vuelta de tuerca a lo que estaba haciendo con mi vida. Rosa, en ese momento, ya estaba en los inicios de ese emprendimiento. Y dije, bueno, pues vamos a unir fuerzas. En mi caso, como digo, yo no tenía formación de desarrollo, que básicamente es mi parte en el estudio, sino formación de comunicación. También empecé a formarme bastante en serio en temas de desarrollo. Había tocado algo, pero bastante de forma anecdótica. Y aquí salió. Decidimos unir fuerzas. Rosa, más la parte de diseño, usabilidad, etcétera. Mi parte más de desarrollo. En este caso, enfocado siempre a WordPress, a este CMS. Y así surgió, aparte de aquí, a lo demás de esa historia. ¿En qué año montáis? ¿En qué momento ya decís, oye, unimos fuerzas, como decís, pero lanzamos ya Bicicleta Studio? Claro, el estudio oficialmente lanzó el 5 de octubre de 2017. No es casualidad, porque a mí me trasplantaron el 5 de octubre de 2016. O sea, que tampoco es que fuera extraordinariamente buscado, pero se está acercando la fecha y digo, va a ser una buena fecha. Sí, la verdad es que lanzamos 5 de octubre de 2017. Y al cabo de poco tiempo, podemos comentar luego, si quieres, decimos dar una vuelta. Porque cuando lanzamos un estudio, no lo lanzamos como ahora un estudio especializado en membresía, sino que lo lanzamos genérico. Luego, a cabo unos meses, sí que ya lanzamos, o relanzamos mejor dicho ya como especialistas en membresía. Arrancaste es como un estudio de desarrollo de páginas web. Correcto, sí, sí. La única característica es que somos online. No tenemos sitio físico donde reunirnos con nuestros clientes. Esa ha sido como una filosofía inicial. Y, de hecho, la estamos conservando y nos va bien. Sí, la verdad es que sí, es un hecho diferencial. Muchas personas valoran ese espacio físico en el que puedas trabajar en equipo, en el que en un momento dado puedas tener reuniones con clientes. Nosotros, bueno, es algo que no valoramos tanto, valoramos más la libertad que nos da el hecho de poder trabajar y vivir con tu mochila, tu ordenador y poder moverte, poniendo lo que tú quieras, con tu negocio. Entonces, son dos enfoques diferentes, los dos válidos. Nosotros sí que hemos enfocado por ahí. Y, correcto, empezamos generalistas y nos dimos cuenta enseguida de que algo no funcionaba. Porque nosotros no empezamos, digamos, empezamos nosotros solo, no teníamos ningún tipo de padrino, entre comillas, no teníamos comunidad, empezamos a crear contenido. Bueno, de hecho, no empezamos a crear contenido. Fue una de las primeras fallas que detectamos cuando decidimos crear un contenido y nos dimos cuenta de que ofrecíamos tantos servicios que no sabíamos por dónde empezar, que es lo más ridículo, pero es lo que suele pasar. A principio, porque sea el contrario. Claro, si no ofrezco de todo, ¿por qué hablar de todo? Pues nos resulta que, como nos faltaba foco, que esas son las claves, creo, en nuestro negocio, no sabíamos exactamente qué hacer. No optábamos por Inbound Marketing, en este caso no sabíamos qué hacer. Realmente llegaba algún lead, pero evidentemente un lead que no estaba cualificado para nada, porque no había ningún tipo de lógica ni estrategia de atrás, hasta que, al cabo de poco tiempo, sí ya dimos ese paso en la especialización. ¿Y cómo llegáis a ello? ¿Cómo decir de todo lo que podemos hacer? Porque, claro, cuando eres una agencia de WordPress o de web, puedes hacer mil cosas. ¿Cómo decís, oye, membership site? Ahí estábamos en contacto con un hombre que hemos hablado off the record, que es Joan Boluda, en su burbuja particular. En su ecosistema, ¿no? Y él es un defensor, precisamente, de la especialización, porque sirve para ser distinto a otro. Y en ese caso empezamos a recoger este germen, esta semillita, y fue como, ¿por qué no lo aplicamos nosotros? Y en ese caso, escoger membership site, y ¿por qué no otra cosa? Fue porque era uno de los servicios que ofrecíamos. Y cuando nos pusimos a ver, a ver qué ofrecíamos, dijimos, a ver, ¿qué nos gusta más? Como usuarios, también somos usuarios de muchos. Y también un poco en que es un mundo tan nuevo, en el que también somos nuevos, y era como, bueno, no perdemos nada, ¿no? Si empezamos ahí, ya hemos pivotado, probamos, y puede ser que algún día lleguemos a ser los primeros en algo, ¿no? Porque el e-commerce está más difundido, lo que serían sitios de reservas, pues también. Y era como, bueno, es algo nuevo, nosotros somos nuevos, encaja con nuestra forma de ser. Claro, fíjate, aquí hay varias cosas muy interesantes, ¿no? Por un lado, es una especialización o un modelo de negocio que nos gusta. Eso es lo primero, nos gusta, nos sentimos cómodos trabajando bajo ese modelo. Y luego es un modelo muy incipiente, antes comentábamos, fuera de la antena muy incipiente, en la medida de que tú sales a la calle, le pegas una pata a una piedra, y no salen millones de membresías, ¿no? Es un modelo, además, que la gente no conoce, pero tampoco nos conocía a nosotros, con lo cual, nosotros no teníamos nada que perder, porque ya no teníamos una marca consolidada, no teníamos nada, ¿no? Con lo cual, podíamos permitirnos enfocarnos ahí. Y es cierto de que, como es un modelo de negocio tan incipiente, no existe competencia directa. Quiero decir, existen freelance agencias que crean membresías, por supuesto. Sí, claro. Sin embargo, existen estudios o agencias o freelance o empresas que solamente ofrezcan membresías y así lo difundan, así lo comuniquen. No, al menos en habla hispana, ¿no? Con lo cual, apostamos por este modelo. Es cierto que comenta Rosa, un poco también reforzados por la idea de Joan, que aposta mucho y realmente nos animó, en ese sentido también, a optar por este nicho. Y creo que, al cabo de un tiempo, que tampoco llevamos una barbaridad, pero el tiempo que llevamos, yo creo que no nos equivocamos demasiado al elegir este nicho de mercado. Como Poco lo comentaba antes, es decir, se habla de membership sites y con quién hables venís vosotros a la cabeza. O sea, habéis conseguido... Espero que para bien. Sí, sí, para bien. Por eso que es lo bueno, ¿no? Porque hablas de, oye, desarrollo WordPress, te vienen mil nombres, es mucho más complicado. Pero claro, es que no hay nadie más y encima hacéis muchos proyectos, luego entraremos en todo eso. Quiero aprovechar lo que decís de boluda. Porque de boluda... Ya hemos entrevistado a Valentía Concha hace tiempo también en este podcast. A boluda todavía no, pero lo tengo ahí pendiente, lo tengo pendiente para... Pues como tengo que llegar a él. Pero cómo habéis vivido vosotros el salir del ecosistema boluda y qué aporta, ¿no? Estar en un ecosistema tan rico. Bueno, yo creo que Joan tiene una... En fin, tiene muchas habilidades, evidentemente. Pero una de las habilidades que tiene es que tiene la capacidad de inculcar energía e inculcar actitud e inculcar ganas de hacer cosas, ¿no? Nosotros empezamos, conocimos a Joan como mucha gente a través de su podcast, que al fin y al cabo es también su herramienta de captación más interesante. Nos enganchamos a su podcast, nos enganchamos a sus contenidos. Y es cierto que tiene una forma de hacer y de comunicar que nos encaja mucho con nosotros. Quizás por ahí escuchas a otras personas que por motivo que sea no terminas de encajar, ¿no? Entonces, claro, pues sí, la verdad es que en cierto modo es cierto que siempre se nos relaciona con Joan en la medida de que él nos ha ayudado, nos ha dado visibilidad, evidentemente. Incluso, pues, nos ha encargado, nos encarga proyectos o nos pasa clientes. Es decir, sí que es cierto que vivimos un poco, bueno, o nacimos un poco bajo su paraguas. Pero es cierto y también es muy importante en cualquier proyecto que tú puedes mirar donde vengas y está muy bien y nunca vas a renegar de eso. Pero también tienes que plantar tu propia semilla, ¿no? También tienes que marcar tu propio camino. Y eso es lo que hacemos. Precisamente por eso creamos los contenidos que creamos. ¿Por qué? Porque los contenidos los creamos nosotros. Es decir, no los creamos Joan. No, los creamos nosotros. Y es la forma de que aunque tú partas de un ecosistema concreto que está muy bien, no te puedes limitar a decir, mira, yo como estoy aquí ya me va a ir todo bien. No, tengo que seguir mi camino. Y eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en esta entrevista o por ejemplo creando todos los contenidos que creamos, etcétera, etcétera. Exactamente. Y ha sido como también es quien habla de Membership Sites en la parte más estratégica porque es un fan y es quien ha llevado este concepto a España y nosotros pues cogimos la parte más técnica, la parte más de diseño que también, a ver, cuando vas trabajando con varios clientes, cuando vas viendo otros proyectos, en el podcast entrevistamos cada semana a un emprendedor que ya tiene un Membership Site, pues esto hace que conozcas muchos proyectos bajo este modelo de negocio y también vayas viendo cómo funciona, qué problemas tiene, qué ventajas y bueno, somos un poco ahora los fans, los difusores y además los creadores, los constructores. Nuestro trabajo, aparte de trabajar para clientes, que desde luego, nosotros tenemos o parte muy importante de nuestro trabajo es la divulgación. Claro. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes, las membresías no son tan conocidas, con lo cual parte de nuestro trabajo, parte de nuestras horas dedicadas al estudio son de divulgación, precisamente en el podcast, como bien dice Rosa, publicamos dos episodios a la semana, uno en el que entrevistamos a un emprendedor que tiene una membresía y otro en el que divulgamos, hacemos como un episodio divulgativo, monográfico, sobre un tema. partes técnicas. Con lo cual, nuestro trabajo en parte es esa, divulgar y dar a conocer el por qué este modelo es bueno, ojo, y por qué es malo, porque evidentemente también tiene sus partes negativas que luego podemos comentar, con lo cual es parte de nuestro trabajo también. Claro, sirve por una pre-cualificación, además, no es un contenido que es pre-cualificado, porque cuando hablas también de las partes negativas de este aspecto permite a que a gente que no sabe muy bien si necesita un membership site y toda otra cosa, le quitas la idea a la cabeza y el lead que te llega luego es más cualificado. Quería preguntar, una pregunta un poco básica, pero si hay alguien despistado, que siempre en la audiencia tenemos alguien despistado, ¿qué es un membership site? Pues un membership site es un sitio web, de hecho es la palabra anglosajona de sitio de membresía, en el que tú accedes a un contenido, una comunidad, un servicio o un producto premium a cambio de haber hecho un pago. Hay una zona restringida a la que solo pueden acceder estos usuarios que han pagado la suscripción. También tenemos esta suscripción, la más extendida, es la de pago al mes, pero puede ser pago al trimestre, pago al año, que ahí hay muchos SaaS, hay muchos hostings que funcionan así y bueno, la única peculiaridad es este pago recurrente desde el que tú puedes tener acceso a este contenido o a este servicio que te están ofreciendo. Claro, la diferencia más importante o más palpable entre una propuesta de valor basada en membresía y una propuesta de valor basada en pago único como puede ser por ejemplo en e-commerce es esa recurrencia. La recurrencia tanto en el pago por parte del cliente barra suscriptor como la recurrencia que nosotros como CEOs, como propietarios del negocio recibimos es lo que marca la diferencia. Es cierto que existen algunas membresías, aunque prácticamente se llaman e-commerce en que no existe una recurrencia en que son de pago único pero ahí la frontera realmente es muy muy fina entre lo que es la inversión y lo que es el e-commerce pero sí, básicamente es eso, tú accedes a algo a cambio de pago pero siempre de forma recurrente. A mí me encanta, los que siguen el podcast lo saben que han visto los SaaS, sitios recurrentes y demás, esto de lo que decía Linkin, Predictable Revenue, de tener unos ingresos que solo van creciendo me pongo nerviosos. La verdad es que es un modelo muy interesante, es un modelo, fíjate, que esto lo vemos con prácticamente todos los emprendedores que traemos al podcast incluso con nuestros clientes, es un modelo que a las personas que a los emprendedores les gusta mucho porque tiene unos puntos muy diferenciados, muy interesantes. Para empezar, está esa recurrencia, como autónomos, como empresarios, pues nunca sabes cómo va a ir tu negocio, si puedes más o menos deduir, pero no lo sabes. Es cierto que en una membresía puedes tener rebajas, puedes tener Charm, que de hecho es probable que lo tengas, puedes tener altas, pero más o menos vas a tener unos ingresos razonablemente previsibles y es que esa previsibilidad es seguramente la segunda de las grandes características. Un negocio posiblemente de venta de servicios, por ejemplo, como es el nuestro, pues realmente no puedes hacer una previsión, hombre, sí puedes, pero es más difícil en cambio la membresía. Es más fácil que falle esa previsión. Totalmente. Y luego un punto muy interesante es que es muy medible, es decir, existen varias métricas, luego os podemos comentar, pero sobre todo Charm y alguna otra que son muy básicas y te permiten medirlo todo, absolutamente todo, con lo cual, ostras, si quieres tener el control real de tu negocio, tienes un montón de membresías que realmente te van a dar buena cuenta del estado del proyecto, con lo cual es muy interesante. Y ahí desde el punto de vista del cliente, del usuario, bueno, nosotros también somos consumidores de varias membresías, es que tú tienes un producto o un coste seguramente más bajo. Por ejemplo, las licencias de software antes se compraba pago único y eran mucho más caras. Ahora podemos considerar que sean caras, pero tú pagas algo un tanto al mes y tienes acceso a un software que antes a lo mejor era más prohibitivo y con eso, pues con todo, o sea, con contenido, incluso el que crea un contenido, si tú creas un curso cerrado, lo vas a vender a un precio más alto. En cambio, si está bajo una membresía, lo vas a ofrecer a un precio al mes más asequible en el que tú te suscribes, lo pruebas y si no te gusta, cancelas y no hay problema. Fíjate, un punto bastante interesante con lo que estabas comentando es que en cierto modo el modelo de membresía para el cliente podríamos llegar a decir que democratiza el acceso a determinado contenido o determinado software. Por ejemplo, siempre hablamos del ejemplo, porque yo creo que todos lo vamos a entender, de Adobe, el paquete Adobe es un paquete que hace unos años era predictivo para muchísimos emprendedores, las grandes empresas, por tal. En cambio ahora, por una cuota que te puede parecer más caro te puede parecer más económica, pero es mucho más accesible para la mayoría de emprendedores como eso, un montón de servicios, un montón de proyectos. ¿Algunas otras ventajas de este modelo que se os ocurra? Bueno, yo creo que básicamente es lo que comentamos, la recurrencia, la previsibilidad, iba a decir la escalabilidad, pero ahora vamos a comentar. ahí hay un punto. Y el hecho de que sea, no sé, la medibilidad, no sé, lo debo medir más. Poderlo medir. El tema de la escalabilidad se suele relacionar en muchas ocasiones las membresías con un proyecto muy escalable. Es muy jugoso este término. que seguramente todos los clientes van a entender. Entonces podemos tener una membresía de formación, que es la típica. Cursos de yoga, por ejemplo. Yo soy instructor de yoga, sé de yoga, digo, ¿sabes qué? Voy a hacer formación online de yoga. Tengo mis cursos ahí montadas, una membresía, tengo mis pagos recurrentes, mis suscriptores, perfecto. Bueno, esto es escalable al cielo porque hago un vídeo, me da igual que lo vea uno que que lo vea un millón. Que se apunten con dos más mejor. Voy a estar más contento, pero me da igual. Hasta ahí sí, correcto, pero ¿qué pasa cuando dentro de tu membresía, dentro de tu propuesta de valor, ofreces soporte? Claro, ahí es otro tema. Bueno, a mí hacer un vídeo me da igual que lo vean uno que mil, pero no me da igual recibir un email que mil emails. Es ese punto en el que sí, la membresía es clave, pero ojo, cuidado, que sí, que si te da muy bien puedes contratar un equipo de soporte y tal, totalmente de acuerdo. Pero es cierto que el hecho de ser escalable, el hecho de la escalabilidad en un momento de una membresía hay que ir con mucho cuidado porque muchas personas, esto siempre lo decimos en el podcast, muchas personas se acercan al modelo entonces ahí hay que siempre echar un vistazo y luego lo que es muy muy importante siempre y siempre 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 lo decimos en el caso de las membresías es que si tú quieres obtener ingresos recurrentes evidentemente tienes que aportar valor recurrente a tu audiencia, a tu suscriptor porque evidentemente si nosotros no ofrecemos ese valor recurrente las personas no nos van a pagar de forma recurrente con lo cual eso es fundamental. Pues vamos a entrar en esas partes negativas o la parte oscura, la parte del esfuerzo que justo estabas comentando. Las cosas a lo mejor que pueden ser más negativas entre comillas o que la gente no se da cuenta cuando se meten en este tipo de modelos. Vale, por ejemplo el que estaban comentando la membresía más extendida ahora mismo aquí en España es la de formación porque cualquiera que seamos profesionales en un tema tú puedes enseñar a otra persona y puedes montar tu propia plataforma. En ese caso cuando tú tienes un soporte tienes que estar pendiente de responder atender a tu cliente y estar ahí. Además tienes que crear este contenido. Si tú no has sido muy conservador y te has flipado un poco y has prometido colgar un curso de 10 lecciones pues cada semana posiblemente o eres superman o tienes alguien que te ayuda a crearlo o dures poco. O sea, yo lo comparo la membresía es una maratón. Tú tienes que entrenarte tienes que ver tu calendario editorial tienes que crear tus contenidos y ver si eres capaz de mantenerte un tiempo porque claro si tú montas la membresía esa persona ha confiado contigo el suscriptor se ha suscribido y si lo dejas al cabo de dos meses tampoco tiene mucha gracia. Pues tienes que ser como ir poco a poco a ser consciente de lo que tienes que crear y saber si vas a aguantar. Ahí mi recomendación sería empieza poco a poco ser más conservador lanza una clase a la semana testa a ver si a ti te gusta este modo de crear el contenido de empezar a publicar. Yo creo que las de contenido podrían ser las más esclavas que es esa parte negativa. Es muy curioso porque precisamente su gran virtud es su gran defecto. La recurrencia de ingresos que es estupendo me encanta es su principal defecto porque me va a obligar a crear valor de forma recurrente y antes hablábamos también fuera de antena una membresía realmente no es para todo el mundo. Quiero decir que evidentemente cualquier persona puede crearla si eso no hay ningún problema pero yo creo que cualquier persona no puede conservarla podemos decir a lo largo del tiempo porque nosotros lo vemos incluso con entrevistados en nuestro podcast que hace tres meses lo vemos por decir le hemos entrevistado y ha cerrado la membresía porque tenía que crear en el caso de formación es que tenía que crear cursos de forma recurrente toda la semana y no me estaban entrando suscriptores como para justificar la inversión de mi tiempo pero es que todo así quiero decir luego hay temas de comunidad que hay que tener eso podemos hablar luego pero precisamente es muy curioso porque su principal defecto perdón su principal virtud es su principal defecto que es la obligación de estar ahí de forma recurrente y ponemos el ejemplo de la formación porque es la más extendida la más fácil de entender si tú por ejemplo lanzas un curso que lo vendes a mil euros o dos mil euros da igual lo lanzas haces un gran lanzamiento inviertes muchísimo tiempo en crear el curso en marketing en lo que sea bueno haces un esfuerzo muy fuerte durante un tiempo concreto ahí paras y ya está eso es un sprint es una comparación es una comparación muy directa luego ya pues puedo vivir entre comillas de ese curso que he vendido mientras lo siga vendiendo me refiero vale pues una membresía no es esto una membresía es no voy a tener que hacer tanto esfuerzo en lanzar porque si quiero contenido pues eso es un trabajo dormiquica no voy a creer es menos trabajo pero más 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 continuo y ahí es donde la audiencia tiene que pensar ostras yo soy una persona muy constante en mi trabajo voy a estar creando ese contenido o prestando ese servicio o enviando ese producto o gestionando esa comunidad de forma recurrente sabes que yo me cierro seis meses trabajo a full me dejo la vida y luego ya descomprimo y me relajo bueno un poco tenemos que ver en qué lado estaríamos tanto como personas como emprendedores o sea al final esto es en lugar de escribir un libro y publico el libro tengo que estar todas las semanas sacando un capítulo del libro por ejemplo por ejemplo totalmente y fíjate lo que vas a decir es muy importante pase lo que pase porque es que digamos la vida puede pasar muchas cosas pero es que si nuestro cliente nos está pagando de forma recurrente él no va a entender que tú no le estés a por tanto valor de forma recurrente y se va a dar de baja y ahí es cuando empieza a entrar el charme y es cuando ostras que la membresía no funciona vamos a ver la membresía si tú ofreces ese valor digamos si tienes comunidad va a funcionar pero es que si no lo haces luego no va a funcionar yo creo que esto es más se destaca más en el caso del contenido porque si tú estás en una membresía de comunidad por ejemplo puede ser que tú desaparezcas durante un rato tampoco pase nada si lo has trabajado bien porque tú has reunido a un montón de gente a un montón de suscriptores que les interesa un punto en concreto y están ahí puede ser que llegue a funcionar un poco sola esa comunidad pero tienes que estar ahí pero en el caso de contenido sí que es esclavo porque también depende de lo que has prometido en el podcast siempre hacemos la misma broma quien quiera conseguir ingreso de seis cifras en piloto automático mientras vive la vida de sus sueños en las playas de Bali quizás el modelo de membresía no es un modelo más adecuado es una coña siempre lo hacemos pero es así hay que estar ahí a las buenas y a las malas desde luego hemos hablado de membresías de contenido ahora membresías de comunidad ¿hay algún tipo más de membresía? hay cuatro tipos destacados que serían estos dos que hemos comentado contenido comunidad está la de servicio que en nuestro caso por ejemplo tenemos un mantenimiento web mensual que pues es el servicio aquí es cuando tú bajas los pies al suelo porque ofreces tus horas a cambio de este precio recurrente solo para clientes solo para clientes y en el que también es interesante desde el punto de vista profesional porque puedes automatizar ciertas partes y ser más efectivo pero es cuando no es tan escalable pero tú tienes esta ventaja de la recurrencia y la constancia de estos ingresos a cambio de tu trabajo y la última sería la de producto que esto también es bastante interesante ahí Amazon se está metiendo ya la patita en la que tú puedes comprar pues productos recurrentes ya que sean lentes de contacto papel higiénico pues lo que consumimos que nos hace falta cada mes y yo creo que casi a todos si el papel higiénico llega solo a casa lo agradecemos no lo vamos a quejar pues tú puedes pagar esta suscripción y que llegue este producto e incluso existen modelos híbridos que tú puedas mezclar uno o dos o incluso más tipos de membresías por ejemplo el que trabajamos más con nuestros clientes es el modelo de membresía de contenido más comunidad es decir tú tienes un contenido una formación lo que sea además tienes una restringida para que tus suscriptores interactúen entre ellos ya sea en modo de foro o de grupo de Slack o de grupo de Telegram o lo que tú quieras pero eso suele funcionar bastante bien y el otro que también funciona bastante bien nosotros estamos viendo es el de contenido más servicio por ejemplo tú eres instructor de yoga por lo que decíamos antes un ejemplo tal pues tú ofreces tu formación de yoga pero aparte tú como instructor también puedes dar servicios personales otro precio desde luego y menos escalable pero también lo puedes decir por lo cual tanto contenido con comunidad como contenido con servicio también son dos tipos de membresías híbridas que se van a funcionar bastante bien mola mola porque surgen combinaciones bastante interesantes luego otro tema que subyace de lo que habéis dicho hasta ahora en vuestra experiencia cuánto tiempo se tarda en que un membership site en media que variara empiece a ser rentable para que la gente entienda esa inversión en tiempo depende como todo en esta vida depende y sabes desde nuestro punto de vista nuestra experiencia con nuestros clientes sabes que marca y se depende la comunidad que tú hayas creado antes quiero decir si ahora yo mira me ha gustado lo que cuentan este archivo voy a montar una membresía y simplemente pues creo la web creo mi propuesta y lo lanzo vas a tardar mucho tiempo en que eso esté validado en que tengas un retorno de esa inversión sin embargo vale voy a montar esta membresía voy a empezar a crear una comunidad voy a crear una landing con una newsletter donde voy informando voy a empezar a decir en redes sociales voy a empezar a hacer a lo mejor algo de tráfico pagado lo que sea posiblemente el día de lanzamiento ya haya ese caldo de cultivo esa gente que te está esperando te estén esperando con lo cual es bastante más fácil que valides antes aquí no se puede decir una cifra porque nosotros tenemos clientes que el día uno estaba validado porque tiene una comunidad de la leche por ejemplo no sé cuántos mil de suscriptores en YouTube o un podcast de no sé cuántas mil descargas estaba validado el día uno y es cierto que tenemos clientes con menos comunidad que a lo mejor ha pasado un año y el negocio está validado y la medida de que tienen suscriptores recurrentes pero a lo mejor no es un negocio principal a lo mejor es un extra y ahí entramos en el tema de que ojo una membresía puede ser tu negocio principal o no tú puedes tener tu negocio de lo que tú quieras y además tener una membresía que oye que te paga X gasto y me viene bien entonces ahí también es interesante tú valorar o plantearte si realmente quieres que la membresía sea tu core o no o me dedico a hablar pero tengo este negocio ese recurrente que me viene bien a final de mes pero te digo depende desde nuestra experiencia depende muchísimo y esto es capital de la comunidad que tú tengas detrás o sí del dinero que tengas para contratar sí pero es verdad que el tráfico frío no tiene absolutamente nada que ver como todo el mundo sabe con aquella comunidad que puedes haber creado antes con lo cual la comunidad es clave para poder responder a esta pregunta vale genial me parece muy interesante aparte se enlaza con el concepto se habla últimamente de audiencia mínima viable y este tipo de cosas oye antes de lanzar un proyecto si haces un poquito de marketing si tienes una cierta visibilidad a la hora de arrancarlo te va a costar mucho menos y va a ser menos doloroso totalmente luego en el fondo esto es un error ¿vale? el lanzo al mercado sin tener ninguna audiencia ¿qué otro tipo de errores os encontráis con la gente que se acerca a vosotros y que quiere lanzar un membership site? bueno el principal que es que el principal es este es algo que hace muchísimo hincapié porque pasa las personas te llegan y digo ostras encantado yo te hago la plataforma va a estar niquelada va a ser fenomenal estás un poco verde estás un poco verde no fíjate pero no solamente en términos de que no tengo comunidad incluso en términos de que no tengo rara mi propuesta de valor seguramente sería el segundo gran error bueno en fin tampoco es que sea que patearnos de un puente pero sí que es cierto de que es muy importante nosotros por ejemplo en estudios nosotros no ofrecemos estrategia de negocio siempre que alguien nos llega y tiene esas dudas pues siempre derivamos a Joan o a otro profesional que le pueda ayudar pero nos damos cuenta de que hay personas que bueno te dicen oye mira he pensado en esto pero no tengo claro ni el pricing ni el público objetivo ni incluso ni la propuesta exactamente cómo se va a oficializar cómo va a ser tangible entonces yo te diría eso tanto la falta de una comunidad previa como la falta de idea a la hora de crear nuestra propuesta y otra también que también es muy eso es que se me está ocurriendo la falta de foco quiero decir vale tengo clarísimo que mi membresía va a ser esta mira perfecto tengo comunidad pero sabes que mira que creo quiero que mi web aparezca de forma super visible la membresía este servicio que tengo aquí y luego no sé qué que voy a hacer allá y todo me lo pones ahí que quede niquelado con 50 CTAs oye que no pasa nada que poder se pueda hacer nosotros siempre recomendamos que si tu core si no es el core no pero si tu core va a ser la membresía que sea la membresía realmente la principal llamada a la acción de tu plataforma tu plataforma web luego entraremos si quieres en web por aquí o por tal pero da igual donde lo tengas que el CTA principal sea la tal entonces yo te diría pues la falta de foco seguramente la falta de claridad y la propuesta de valor y la falta de una comunidad o una audiencia previa mínima y acompañado un poco de que todos queremos salir con todo puesto y a veces ser conscientes de validar poco a poco empezar con lo mínimo y vale esto funciona pues ahora sí que le añado el foro o sí que le añado tal porque nos vienen leads quiero todo todo a la vez presupuesta y tal y es como vale de acuerdo te puedes ver el precio pero a lo mejor no es la mejor forma de salir y lanzar porque si no funciona habrás invertido y eso no se recupera es que fíjate parece que nos estemos tirando piedras a nuestro propio tejado que no pasa nada que si tú quieres 50 funcionalidades que se pueden hacer si no pues se ponen el problema pero el problema está en que tú has validado que esa funcionalidad va a gustar a tu audiencia es decir tú has pedido feedback a tu audiencia acerca de qué quiere y eso incluso podría ser otro rol otro punto importante antes de lanzar tu sitio de membresía si ya estás creando tu comunidad aparte de informarle de lo que estás haciendo que está estupendo pídele feedback pregúntale oye estoy pensando en crear eso ¿qué te parece? ¿qué te gustaría? ¿qué no te gustaría? incluso ¿cuánto estarías dispuesto a pagar para sumarte a esta membresía a este membership site? con lo cual es que es muy importante porque mira un foro no sé qué servicio por aquí luego un canal de no sé qué luego no sé directo webinars en directo luego un directorio luego una bolsa de empleo pues se me hacen mil cosas sí sí pero tú estás seguro que eso va a gustar y aparte que yo creo que corres el riesgo de tener mil cosas distintas vacías en lugar de una llena o sea que mejor al final la sensación dentro de un sitio y a lo mejor es comunidad a lo mejor es contenido pero tengáis mogollón de cosas y luego ya poquito a poco vais sacando habéis hablado de propuesta de valor a mí me parece súper importante porque hablemos de lo que hablemos aunque ya lo he dicho no veis ese servicio estratégico pero ¿qué cosas os dais cuenta que la gente falla a la hora de definir su propuesta de valor? bueno principalmente y yo creo que es algo infinitamente clave es definir a quién te vas a dirigir yo creo que tú bueno ni nosotros ni nadie puede definir la propuesta de valor de su negocio sin tener claro quién es nuestro público objetivo quién es nuestro vaya persona de hecho nosotros cuando empezamos lo teníamos claro pero nos equivocamos quiere decir que no pasa nada que te puedes equivocar entonces pensamos que teníamos dos públicos objetivos si quieres lo puedes contar y al final tenemos uno y eso es muy muy importante exactamente bueno en nuestro caso salimos con dos públicos objetivos que sería pues el que quiere empezar con una membresía y el que el otro sería el que ya tiene un negocio online y quiere probar la membresía y nos hemos dado cuenta que al final nuestro target es quien ya tiene un negocio ya conoce el mercado online y sí que complementa está monetizando y sí que complementa ya con esta membresía porque ya sabe un poco de qué va esta parte el que viene que no sabe incluso cómo funciona vender online o cómo tiene que hacer estas propuestas de valor cómo tiene que estudiar su público objetivo pues le cuesta más claro y otro aspecto fundamental ahora de definir nuestra propuesta de valor es algo tan simple tan complejo como es el pricing les cuesta mucho poner precios a todos nos cuesta no sabemos mira miramos la competencia mira este cobra 20 este 30 voy a venir a 25 esto es lo que hacen muchas personas oye y es normal sin embargo claro no es quizás la mejor estrategia o incluso por ejemplo antes hablábamos de la comunidad de Joan Joan tiene una membresía a 10 euros muchas personas que pues aprenden este concepto gracias a Joan lanzan membresías a 10 euros con toda su buena fe del mundo y eso no está bien ni está mal de por sí pero claro tú piensa que vas a tener que vivir gracias a estos 10 euros que te van a pagar X personas de forma recurrente que no son 10 euros que 10 euros menos impuestos menos el feed strike que la plataforma que tengas se queda nada ¿estás seguro? bueno es que no vamos a ver y luego exactamente tienes que ir a volumen desde luego no a margen tienes que ir a rotación y luego ¿qué percepción de valor estamos dando a nuestra audiencia cuando nuestra propuesta de valor cuesta 10 euros? claro hay muchos enfoques ahí alguien te dice no porque claro es un no brainer perfecto pero tú te dirás hostia a lo mejor 10 euros estoy dando a entender que mi propuesta es barata que no de precio bajo que son dos cosas diferentes a lo mejor es que esto es barato es que esto es un saldo a lo mejor tampoco me interesa que mi negocio sea percibido como entonces ostras la comunidad la falta de foco el pricing hay bastantes cosas que tenemos que tener en nuestras empresas nosotros intentamos siempre recomendar oye el precio es que el precio es un temazo digamos bajar precio en fin no siempre lo mejor no siempre lo mejor puedes empezar con un precio más bajo porque por ejemplo si en el contenido no sales con todo tu contenido puedes ir creando por esos primeros suscriptores los early birds que han confiado en ti y eso decir oye pero que tenga un final el primer medio año va a estar a este precio y también lo voy a comunicar desde el día uno es el tema de me voy a quedarse en esta oferta confía en mi estás dentro ves como lo hago tal y después subir este precio si te da cosa salir con el precio definitivo es muy interesante si nuestra propuesta ahora al principio es más reducida porque estamos empezando no pasa nada tu pricing puede ser más reducido no pasa nada pues mira sabes que es que conformación es muy claro mira voy a empezar con un curso a lo mejor pongo 5 euros y cuando tenga 3 cursos lo voy a poner a 10 y cuando tenga ya mi mínimo mi propuesta mínima que van a ser 20 cursos va a estar a 20 euros y ahí se va a quedar si tú comentas esto desde el minuto 1 la gente se va a apuntar antes lógicamente para conservar ese precio porque una de las características fundamentales de cualquier sitio de membresía si te lo puedes permitir evidentemente es que el precio siempre se mantenga aquellas personas que se han apuntado es decir no subir el precio a las personas que se han suscrito a tu membresía con lo cual es un aspecto súper súper importante y súper destacable y es muy complicado nos cuesta encima en España nos cuesta particularmente poner precio las cosas porque no le ponemos valor ha salido el tema porque lo habéis mencionado de paso y que yo creo muy importante que es el tema de las plataformas y cuando montamos un membership site tenemos una opción muy importante que es yo creo donde estáis especializados pero hay otras opciones ¿qué opciones tenemos y por qué elegirnos por cada una de ellas? totalmente exactamente así de hecho a la hora de si tú buscas membresías o cómo crear una membresía o si lo buscas en inglés más que en español te van a aparecer tropocientas formas en las que tú lo puedes hacer básicamente existen dos formas o dos aproximaciones la aproximación es hacerlo una de las aproximaciones es hacerlo en una plataforma de terceros que ya existe perfectamente válida y nuestra preferida nosotros solemos recomendar no solamente porque nos dediquemos a ello que también es hacerlo en tu propia web en tu propio hosting en tu propio servidor con tu propio dominio principales ventajas e inconvenientes de cada una bueno por ejemplo si optamos por una plataforma de terceros como por ejemplo puede ser Patreon Patreon por ejemplo o Patreon es una plataforma de crowdfunding recurrente no deja de ser una membresía o Teachable si quieres crear cursos o Thinkific también si quieres crear contenido bueno la principal ventaja es que no tienes que preocuparte de demasiado solamente tienes que preocupar de crear el contenido tú lo subes ahí ellos te procesan los pagos te hacen todo te lo restringen ningún problema perfecto aspectos negativos que evidentemente uno de los aspectos es el monetario el económico vas a tener que pagar no solamente la comisión de la parcelera sino también su fee que lógicamente también te ganas en la vida no faltaría más y luego lo fundamental y es el motivo principal por el cual nosotros no recomendamos nunca hacerlo en plataforma de terceros es porque si tú subes X contenido en una plataforma de terceros ese contenido es de esa plataforma de terceros y más importante si cabe es que esos suscriptores no son tuyos son de la plataforma de terceros y si tú en un momento dado dices mira hostia es que estoy aquí en esta plataforma me están cascando un 10 o un 12% de fee mensual mira sabes que claro que tengo un volumen de suscriptores muy alto si es que eso es una pasta a final de mes mira sabes que voy a montarlo en mi web en mi web o lo que sea tú puedes montar lo que quieras pero desde luego esa plataforma no te va a dar los datos de los suscriptores mira sabes que todos los suscriptores que tengo te los doy y te los llevo esto lo tengo yo mis datos yo no te voy a dar nada con lo cual búscate la vida con lo cual en fin es complicado entonces nuestra aproximación siempre es lo delegas a un tercero o lo hagas tú si tienes los conocimientos es hacerlo en tu propia web ahí por ejemplo puedes utilizar CMS por ejemplo como Wordpress que es con el que trabajamos nosotros también existen otros como Drupal o Jumna nosotros somos especialistas en Wordpress y por qué nos gusta precisamente por eso porque es una aproximación bastante lean si empiezas tú si delegas quizás no es tan lean pero es cierto que puedes empezar tú mismo de forma bastante razonable y sencilla y tú tienes el control de todo de tu dominio de tu servidor de tus contenidos de tus pagos de tus suscriptores absolutamente de todo con lo cual a la larga si eso va escalando siempre tendrás el control no tendrás que irte de un sitio para irte a otro también el control de qué quieras hacer porque si la plataforma cambia sus condiciones claro y tú no estás de acuerdo tampoco puedes quejarte mucho en cambio si está en tu casa tú decides tú montas también claro tienes que montar la estrategia pero bueno si pierdes el miedo y vas montando ahí tu propia estrategia tu propia tecnología tu propia historia yo creo que es mucho mejor claro fíjate has dicho algo que me parece fundamental si estás en una plataforma de terceros obviamente solo vas a poder hacer aquello que te permite la plataforma de terceros decíamos antes yo voy a crear unos cursos unas formaciones unos vídeos los voy a colgar en X plataforma estupendo ahora como tengo mucha comunidad voy a crear un foro en esta plataforma no ofrecemos foros pero yo quiero un foro me parecía estupendo pero aquí no ofrecemos foros ah pues me llevo usted no se lleva nada porque esto es mío entonces claro evidentemente en tu plataforma digo sea la que sea pues digamos vas a poder hacer lo que tú quieras por ejemplo trabajamos con WordPress pues WordPress evidentemente ya sea a través de desarrollo medida o a través de plugins o lo que tú quieras pues vas a poder añadir esas funcionalidades que tú necesites en cada momento con la única limitación digamos o de tu presupuesto o de tus conocimientos y ya está con lo cual nosotros de verdad siempre recomendamos en el medio posible que lo hagamos en nuestra plataforma precisamente por eso partir del control absolutamente de todo a mí me parece vital lo que habéis dicho o sea el tener un negocio que está basado en la recurrencia de tus usuarios y que tus usuarios no sean tuyos es la muerte de hecho yo creo que todos los que hacemos cosas en plataformas externas por ejemplo los podcasts que dependemos de otros siempre buscamos la manera de llevárnoslo a una suscripción o algo porque dice el día que iVox o iTunes lo que le dé la gana de cerrar o de cambiar lo que sea te has quedado sin audiencia echando leches entonces en cualquier negocio siempre intentamos tener el usuario en este que está basado en usuarios por favor tenerlos ahí por favor oye fíjate es súper importante si quizás ofreciéramos simplemente servicios que no están contenidos podría ser en cierto modo discutible solamente me interesa ese pago y ya está seguramente sobre todo en el membresía de ese servicio posiblemente haya tenido un contacto previo con esa persona con lo cual pueda acceder a ella ahí quizás sería más fácil pero en donde no hay tanto contacto directo con el suscriptor de verdad es fundamental que tengamos el control porque es que luego nos podemos ver bastante jodidos entre comillas con un wordpress a medida usando temas cómo varía y en qué situación recomendáis cada cosa y una pregunta perdona que puede ser por si la queréis decir rangos de precios yo digo no hace falta ni no pero en qué nos manejamos cientos miles porque uno de los grandes problemas que tiene mucha gente es que a mí me pasa cuando voy al taller del coche yo no sé de valer 10, 100 o 1000 y digan lo que me digan me va a parecer exactamente igual totalmente me encanta que nos hagas esta pregunta porque es algo clave en nuestra en nuestra estrategia voy a empezar por esta última luego hablamos de temas y de plugins de lo que tú quieras nosotros en nuestra web en la home de nuestra web tenemos por ejemplo nuestras tarifas base nuestro pricing de tal forma que quien llega a nuestra web dice mira si opto ya sea por algo más prediseñado podemos decir o algo medida sé más o menos de qué mal voy a tener que morir eso es fundamental luego evidentemente pues en la solicitud de presupuesto unos campos que tú puedes rellenar entonces ya afinamos esa propuesta porque a lo mejor no es exactamente lo que tú pero perfectamente entonces para que te hagas una idea nuestros tarifas son muy claras y muy transparentes si tú quieres algo más o menos prediseñado parte de 1500 euros si tú quieres algo más a medida parte de 3500 euros o sea es así luego evidentemente como te digo podemos ir afinando un poco tus necesidades pero eso es así y luego a nivel de plugins de plataformas bueno ahí puedes hacerlo de muchísimas formas de muchas más formas por ejemplo en wordpress X en varios plugins si quieres comentar que te va a ayudar en ese sentido y ahí añadiría que si quieres empezar tú mismo con un hosting un dominio te instalas wordpress hay themes prediseñados de repositorio que son fantásticos y escoger un plugin de membresía que ahí depende de lo que tú quieras obtener de lo que tú quieras hacer pues va a variar el precio el más conocido sería RestiContent Pro que es solo para restringir contenido y tramita el pago recurrente que esto está sobre unos 100 dólares al año porque te hagas una idea muy razonable es muy razonable y ahí iríamos subiendo si tú también aparte de esta membresía quieres vender un producto digital que sea digital está Easy Digital Downloads que este está sobre los 200 dólares al año que sería como 100 dólares más que si tienes alguna aprovecháis alguna oferta Black Friday no vais a encontrar más barato también lo decimos y en última aproximación hay tropocientos mil plugins pero estos son como los más básicos WooCommerce WooCommerce Subscriptions con Memberships que ahí te permite tener tu membresía y vender producto físico en el caso de que venda un libro o si tienes un e-commerce físico y tú quieres vender estos productos de Discovery Marketing aparte en Membresía puedes montar este pack este estaría sobre los 350 dólares sumando los dos plugins que antes había un bundle muy fantástico que ya no existe lo siento y sería más o menos este rango de precio o sea si tú sumas el valor de este plugin más tu hosting tu dominio y en este caso yo te diría puedes empezar a validar pues con un siempre diseñado gratis de repositorio totalmente si están en el repositorio de WordPress ha pasado unos filtros totalmente o sea que es bastante mejor que muchos otros premium que están por ahí y fíjate me parece fundamental lo que dice Rosa Rosa sin querer ha hablado de los tres niveles o las tres aproximaciones que podemos tener en nuestra membresía mira lo más básico restricción de contenido pago recorrente una tarifa no mira sabes que además voy a querer vender productos digitales aparte pago único otro nivel no sabes que además voy a querer vender producto físico otro nivel y algo que es fundamental fundamental y siempre damos mucho por saco en nuestro podcast es que veas en qué punto estás hoy y sobre todo veas en qué punto vas a querer estar mañana porque por ejemplo solamente voy a crear por mis cursos no quiero hacer nada más pero seguro que mañana vas a querer vender algo más aparte tus servicios por ejemplo aparte seguro que dentro de X tiempo no vas a querer vender merchan de tu proyecto lo que sea con lo cual es muy importante elegir aquel software aquellos plugins lo que sea que te van a resolver la paleta hoy pero que también te la van a resolver mañana porque un aspecto muy complejo en las membresías sobre todo si trabajamos con corpus y con plugins es migrar tanto suscriptores como pagos de una a otra porque si yo por ejemplo estoy utilizando un plugin de membresía muy limitado muy limitado no que realmente pues me salva la paleta hoy perfecto pero es que si mañana tengo que migrar a otro eso es un bifostio eso es muy complicado no está automatizado para nada no existen herramientas lógicamente yo si soy desarrollador de un plugin no te voy a dar herramientas para que te vayas a ver entonces así con lo cual es muy complicado con lo cual lo que dice Rosa es fundamental vamos a elegir aquel software que nos va a servir tanto hoy como mañana también ya salió varias veces al final de todos los members es muy estratégico hay que tener una visión a largo plazo y eso es algo que podemos hacer todos simplemente hay que pensar antes de ponerse a trabajar y luego para poder seguir esa estrategia ir a más está el tema de las métricas que yo creo en el tema de los memberships también es un tema súper interesante cuáles son las principales métricas que tenemos que seguir bueno métricas nos podemos pasar no sé cuánto tiempo tiene pero vamos a contar dos, tres las más importantes una de las más importantes seguramente es el MRR el Monthly Recurring Revenue que básicamente para que nos entendamos todos son aquellos ingresos recurrentes mensuales que estamos pues estamos ingresando nunca mejor dicho estamos cobrando con lo cual simplemente esto luego podemos hablar existe en SAS que nos van a permitir echar un vistazo de forma fácil si no nos cuesta un poco el tema de los números pues lo vamos a poder ver bastante fácil este sería el MRR el Monthly Recurring Revenue y otra métrica sería y a la que tenemos que acostumbrarnos es que nuestros suscriptores no nos van a decir adiós no van a cancelar su suscripción y sería Chant Rate esos que nos dejan cada mes y es como claro que te indica si está creciendo tu negocio o está decreciendo controlar eso hará que tú puedas mejorar y tomar acción en tu membership site porque claro si no estás controlando si la gente entra y sale muy rápido puede indicar que el contenido no le gusta o puede indicar muchas cosas puede indicar que la retención no la estamos trabajando demasiado un punto importante que no es una métrica pero es eso es más fácil captar nuevos suscriptores que retenerlos no cuidamos esta retención en un membership site es bastante fundamental cuidar a quien tienes dentro que ha confiado contigo y de hecho es a quien conoces ese sí que es tu público objetivo porque ha confiado en ti le puedes preguntar y ya le estás ofreciendo contenido a veces estamos como muy flechados consiguiendo nuevos suscriptores y en el caso de la membresía a lo mejor escuchar a los que están ya dentro es lo fundamental totalmente y si quieres para hablar de una última métrica perdón podríamos hablar del lifetime value del tiempo de vida del valor del tiempo de vida del cliente que básicamente es esa métrica que nos va a decir de promedio cuánto dinero nos está dejando cada cliente cada suscriptor en nuestra membresía esta métrica es clave por ejemplo a la hora de invertir para captar nuevos suscriptores por ejemplo imagínate vamos a hacerlo muy fácil tú tienes una membresía 10 euros y te das cuenta que tu lifetime value medio es de 240 eso básicamente indicaría que nuestro suscriptor de media se queda dos años con nosotros evidentemente si esos 240 euros como máximo y de hecho si puede ser mejor evidentemente es lo máximo que podíamos invertir a la hora de captar nuevos suscriptores porque básicamente estaríamos perdiendo dinero con lo cual es una métrica muy importante yo te diría como dice Rosa el chance rate es algo inherente de los sitios de la membresía el MRR el monthly recurring revenue y desde luego el lifetime value también para ver un poco cuánto nos hace cada suscriptor a lo largo del tiempo super interesante enlazaré algún podcast que habéis hecho sobre métricas para que profundicéis más porque yo creo que el que no sepa estas métricas al dedillo no se tiene que meter en esto primero hay que dominarla y entenderlo todo si queréis podemos hablar de ahí un par de SaaS más o menos conocido que nosotros recomendamos estaría por ejemplo Barometrics no es un SaaS especialmente económico creo que hoy parte de los 100 dólares o 90 dólares al mes seguramente no es el más lean de todos pero ahí está si nos lo podemos permitir va a ser una interfaz muy usable con lo cual es muy interesante y luego existe otro que es gratuito que también está bastante bien ProfitWell es gratuito ya la usabilidad no es tan usable pero bueno da los datos y si quieres aprender a trastear precisamente estas métricas Barometrics ofrece una parte de OpenMetrics de su empresa y además de otras creo que ahí está Buffer y ahí más incluso empezar a cotillar estos valores aunque no sean tuyos y empezar a entender qué es el chunk rate cómo puedes controlar el precio de la nueva adquisición el lifetime value es muy útil es muy interesante porque hacen un poco como los amigos de minimalismo es decir hacen un Open Startups y hay empresas reales ofreciendo sus datos reales y a tiempo real de sus negocios estamos hablando de empresas muy grandes evidentemente ganados de millones de dólares pero tú lo puedes ver y dicen están ganando por aquí están ganando por allá pero un poquito evidentemente en su caso pero intentar trasladarlo al tuyo cuáles son esas herramientas y veas realmente si esta herramienta nunca más lo dicho es de SaaS cómo es Barometrics te puede servir y añado una última creo que en el panel de Stripe cada vez lo están mejorando más la propia pasará de pago y ahí también puedes controlar ya algunos valores y bueno si quieres empezar por algún lado pues puedes empezar por ahí bueno eso gratis si tú utilizas Stripe en tu negocio lo tienes ahí no tienes que pagar nada más puedes empezar a controlar ahí el tema es cierto que Stripe esto quizás no lo tenemos tan controlado pero la verdad que Stripe es teniendo nuevas funcionalidades a nivel de analítica a nivel de métrica es el propio Dashboard con lo cual súper interesante oye muy buenas referencias una preguntita sobre todo en relación al Churn ¿cuál es el Churn adecuado? es decir a partir de Cumbran nos deberíamos preocupar hombre Churn evidentemente cuanto menos menos mejor esto está claro hombre siempre hablamos que más o menos del 5% sería más o menos razonable depende del negocio también hombre un Churn de menos del 5% podríamos decir que está bastante bien si nos vamos alejando del 5% vamos pasando al 10% al 15% hay un problema es decir no estamos reteniendo quizás nuestra propuesta de valor no es suficientemente atractiva como para que nos paguen de forma recurrente habría que ver un poco incluso habría que ver a qué público estamos atrayendo quizás tampoco estamos atrayendo el público adecuado que realmente va a dar nuestro producto entonces ahí habría que ver algo pero yo te diría que la frontera estaría más o menos en el 5% en mensual ¿verdad? mensual lo digo porque es que fijaros para la audiencia un 5% de mensual significa más de un 60% al año es decir que al final es normal vamos a tener una rotación de clientes va a haber mucha recurrencia y también rotación y tenemos que convivir con esto hemos hablado también de Lifetime Value y hay cosas que podemos hacer ¿qué cosas podemos hacer para mejorar el valor que conseguimos de los clientes? bueno lo principal y es implícito lo hemos comentado mucho pero es que es muy importante ofrecer valor recurrente porque si ofrecemos valor recurrente a lo largo del tiempo es el Lifetime Value desde luego estamos dando motivos porque al final en una suscripción en una membresía si nos ponemos a pensar tenemos que dar motivos cada día cada mes cada año parece un poco como el día de la marmota tenemos que dar motivos siempre para que nos sigan queriendo porque es que es que es lo que decimos si tú compras un producto de pinta puntual pues el motivo yo lo tengo aquí me lo llevo a mi casa lo que sea y se acabó pero es que en una membresía tenemos que dar motivos de forma recurrente porque si no se van a dar baja y no nos van a seguir suscritos yo ahí añadiría la comunicación ese pedir feedback esa comunicación que sea muy fácil pues con tu suscriptor y en el caso que haya un soporte obviamente pues dar un soporte de calidad porque a lo mejor tú tienes esa propuesta de valor en forma de contenido y se sustenta también en el soporte que le puedas dar en el caso de un servicio pues que es un servicio de calidad y si así repetirán y van a confiar en ti otra opción podría ser también añadir más elementos a tu propuesta de valor para que precisamente ese tiempo de vida se largue ojo importante lo hemos comentado antes que esas nuevas funcionalidades esos nuevos productos que tú puedas añadir a tu membresía estén respaldados por un feedback que tú hayas podido recabar porque claro yo en fin como te diría me levanto un día me voy a añadir esto pero está muy bien pero si no hay una mínima validación aunque sea implícita en un feedback que luego evidentemente el feedback se lo lleva al viento pero hombre vamos a intentar preguntar antes de añadir cualquier producto con lo cual es algo que también deberíamos tener en cuenta cada más cuando preguntamos estamos vinculándonos con la comunidad yo creo que el que le hace las cosas preguntando lo bueno que tiene cuando te da la comunidad es por un lado les haces partícipes y por otro lado guías un poco el desarrollo por lo que más sentido tiene otro grave no problema pero cosa que yo al menos cuando he probado cosas de suscripción sobre todo SaaS es el tema del onboarding consejos que dais vosotros para que hacer un onboarding eficiente bueno que primero que haya onboarding es lo que digo al menos a las gracias por suscribirte gracias por haberte suscribido y por estar aquí conmigo porque a veces nos olvidamos de eso lo que suele funcionar bastante bien es esta comunicación directa también de incluso mandar un mensaje personalizado en forma de vídeo en forma de texto también incluir unas instrucciones entre comillas si tu web necesita instrucciones es que no está muy bien hecha pero decir que puedes encontrar dentro de tu plataforma dónde está cómo puedes comunicarte pues con el CEO con quien está detrás es poner fácil el uso de tu membership site a este nuevo suscriptor que a lo mejor te conoce mucho porque hace mucho tiempo que te sigue o a lo mejor te ha encontrado por Google buscando quiero hacer un curso de cómo cuidar mis plantas carnosas en casa te ha encontrado le ha gustado y se ha suscrito y te acaba de conocer al menos darle las gracias y explicarle qué va a encontrar dentro totalmente es muy importante al final fíjate lo que estamos haciendo al final es estrechar lazos con nuestro suscriptor estrechar lazos o mejor el engagement al final que podemos tener con nuestro recién adquirido suscriptor porque al final el onboarding evidentemente se realiza en ese primer momento y lo que ha dicho nos hemos reído pero es que cuántas membresías conocemos que no existe absolutamente pero es que ni un mail automatizado lleve gracias porque esto te lo hace el propio en fin la plataforma y es cierto que puede llegar un momento en el que tengamos tantos suscriptores ojalá que no podamos llegar a ese punto de personalización ojalá puede ser entonces ahí es cierto que quizás no vas a poder hacer un vídeo o un mensaje personalizado para todo el mundo puede ser pero vamos a intentar hacer algo más crénico pero hazlo es decir hazlo es decir dale por al cliente desde minuto uno cuando podemos hacerlo por ejemplo que estamos empezando tenemos pocos suscriptores menos de 100, 200, 300 suscriptores te diría que tú te grabes tú estás por la calle recibes el mensaje de Stripe o mira un nuevo suscriptor tú estás por la que sacas el móvil te grabas paseando al perro diciendo oye gracias por pasarte gracias por suscribirte aquí estamos esa tontería de 30 segundos puede generar un engagement tan grande con ese suscriptor pues el tío que está detrás de esto está paseando al perro y me acaba de vender un vídeo eso que puede parecer una tontería que alguien puede pensar para eso no me pongo porque es una tontería no eso genera un engagement brutal brutal con tu suscriptor y si escalamos tanto que no lo podemos permitir bueno vamos a hacerlo más genérico pero hagamos algo eso es muy importante yo estuve un día en Madrid con Bosco que estuvimos haciendo varias cosas a Bosco Soler y cada dos por tres me decía tú vete andando un poco delante y se grababa yo me partía del culo pero es que era entrada uno y él se grababa lo tuyo es de devoción lo tuyo es de vicio prácticamente no no pero es que es fundamental es que si no hacemos eso bueno a ver podemos no hacerlo pero es que ese vínculo ya no lo estamos creando desde el minuto uno o sea el vínculo no puede ser solamente el check out que el check out en fin tienes que estar en el que lado lo que tú quieras pero es que no podemos vincularnos solamente con ese check out y con ese pago tenemos que vincularnos desde el minuto uno y aunque no sea una membresía de comunidad que si es de comunidad ni te cuento claro es que en el caso de Bosco que es una comunidad lo que hay detrás super importante todavía está este compromiso lo tienes que basar desde el primer día pero aunque no sea comunidad vamos tratamos humildemente de recomendar que se haga desde el minuto uno siempre yo soy con respecto al onboarding hay una parte del libro de Joe Coleman de Never Lose a Customer Again que lo ejemplificaba muy bien y es que al final cuando no hay onboarding lo que pasa es que hemos tenido una relación con el suscriptor antes porque le hemos estado bombardeando con email nos paga y de repente no sabe nada de nosotros y él le ponía el ejemplo como de tú imagínate que te casas o una mujer que se casa y dice yo me llamo David te has casado con David y el día que te has casado te presento a Michael y a partir de ahí Michael genera la relación y te va a tratar mucho peor pasa de ser el tío que te compraba flores y tal es un tío que pasa es esta sensación justo en el momento en el que su usuario que no nos dejaba nada ahora nos empieza a dejar dinero y le descuidamos y dices colega aquí falla algo totalmente es lo que decimos siempre que muchas veces se trata mejor a los que todavía no son clientes o suscriptores que a los que ya han convertido y antes Rosa saca la patita por ahí pero es muy importante está el tema de retención para retener mejor tenemos que tratar bien tenemos que ofrecer para nuestra audiencia evidentemente no nos vamos a hablar de captar porque también tenemos que captar pero es que captar un nuevo suscriptor puede ser hasta siete veces más caro que retener el que ya tenemos que es que ya lo tenemos ya confía en nosotros con lo cual esa retención empieza desde el minuto uno esa retención empieza desde el propio onboarding del proyecto ya para terminar con esta parte no de retencemos algo de retención algo de conversión y más la parte de captación que la hemos mencionado pero cuáles son los principales canales de captación para los membership sites qué cosas funcionan bueno depende de cada caso de cada cliente pero podríamos decir dos grandes grupos que sean orgánico o pagado no sé si por ahí querías ahí es siempre cuando es una membresía de contenido tienes que pensar que tendrás que crear un contenido gratuito también difundirlo porque es tu parte de captación es la parte orgánica seguir compartiendo lo que haces pues si tú estás haciendo formación de cursos explicar lo que estás haciendo dentro de la membresía otro paso sería pasar a pagar publicidad y ofrecer esta suscripción pues con publicidad y hacer Facebook ads nosotros tenemos clientes de todo la mayor parte de clientes optan igual que hacemos nosotros de hecho en el estudio por inbound marketing por marketing de contenidos artículos o podcast canal de YouTube lo que tú consideres y funciona muy bien sobre todo como dice Rosa muy acertadamente en membership de contenido porque en cierto modo sería un contenido freemium un contenido gratuito que tú difundes en tu blog o en tu podcast lo que sea ya muestras un poco de lo que se va a encontrar detrás de la barrera de pago yo te enseño hasta aquí y te lo ofrezco estupendamente de forma gratuita ¿quieres más? aquí tienes esa membresía por lo cual la membresía de contenidos sobre todo también nos sirve para empezar a entrenar con lo cual es muy interesante luego está el tráfico pagado se puede hacer evidentemente Facebook ads Google ads en función de nuestro de nuestro nuestro target incluso de nuestra propuesta de valor pero siempre tengamos en cuenta que eso que el engagement que habremos creado con alguien que nos escucha por ejemplo siempre en el podcast no tiene absolutamente nada que ver lógicamente con tráfico frío nosotros por ejemplo somos un ejemplo nunca mejor dicho de eso nosotros no hacemos nada pagado todo es marketing todo es marketing de contenidos y el lead que nos llega por ejemplo que escucha nuestro podcast no tiene absolutamente nada que ver con el lead que nos llega pues a través de Google de orgánico ¿no? ¿por qué? porque es alguien que aún no siendo pagado no tiene no nos ha escuchado no sabe cómo trabajamos no sabe nuestra metodología bueno quizás no nos conoce menos claro con lo cual básicamente sería evidentemente pagado o no nosotros siempre intentamos recomendar si tienes presupuesto y tal pues adelante pero intentamos recomendar por ahí empezar creando contenido marketing de contenido siempre contenido importante dos claves que esté 100% alineado con tu público objetivo es importante y que si no sea de calidad porque si no sea de calidad pues mal con lo cual antes de empezar a crear ese contenido gratuito vamos a pensar exactamente qué puede querer nuestro usuario y no solamente qué puede querer en la medida de que qué va a buscar en Google que también el SEO es fundamental obviamente pero realmente qué necesita en su día a día qué formación en qué quiere formarse en esto le ofrezco este contenido gratuito y luego ya si él lo desea así pues va a poder pasar al de pago y en ese sentido es muy importante ese freemium quizás a un 50% por ejemplo que nosotros tenemos una universidad de formación vamos a crear un vídeo gratuito y un vídeo de pago pues con eso todo y detrás de esa barrera de pago realmente es donde se va a encontrar el valor máximo a lo que el suscriptor va a poder acceder si efectivamente se suscriben aparte entiendo por ejemplo en vuestro caso los que llegan por el podcast que claro llegan que quieren trabajar con vosotros o sea que es casi aspiración emocional a mí alguna vez me ha pasado una situación de esa vez o sea que da igual yo quiero trabajar contigo porque te he escuchado ya claro es que la relación que se establece con los oyentes porque te íbamos a contar a ti pero que se establece con los oyentes es muy chula porque además es que cuando te escriben oye Jordi Rosa que tal como estáis que os he escuchado en el podcast que estáis no sé dónde de vacaciones estáis en Japón como os va mira que he pensado este proyecto tiene absolutamente nada que ver pero nada nada que ver con otro tipo de público que evidentemente pues atendemos a todo el mundo lógicamente como no puede ser de otra forma entonces el podcast realmente nos funciona muy bien es nuestro principal canal de captación junto con las recomendaciones digamos de toda la vida pero desde luego es el podcast aunque tenemos más contenido por ahí creado pero claro el podcast no tiene nada que ver con cualquier otro es esta sensación bueno es la confianza absoluta casi que es como hey lo que tú quieras es vale genial es otro rollo claro y además fíjate yo creo que la confianza se establece por ejemplo a través del podcast pero lo que hablábamos antes yo creo que en nuestro caso también se establece la medida que eres transparente si tú por ejemplo pues indicas unos precios de referencia en tu web estás siendo súper transparente con lo cual eso es la confianza y otra parte importante que también por eso lo hacemos porque estás quemando el mercado en cierto modo es evidente que tus tarifas pueden ser más altas o más bajas lo que tú consideres pero con esas tarifas estoy diciendo este cliente me va a contactar pero este ya no cualificas hay una precualificación directa totalmente con lo cual es súper súper interesante y desde luego a nosotros nos está funcionando bien y es algo que recomendamos pero es algo que da mucho miedo también te digo a los precios a ofrecerlos abiertamente a mí me parece genial lo que os decía yo muchas veces el problema que tiene mucha gente es que no sabe cuánto le va a costar algo y el cuánto le va a costar no es si son 1925 no es oye son 100 son 1000 o son 10.000 pues si son 10.000 me lo quito a la cabeza porque no es que ni escribo es que ni llamo es que ni contacto ahí está y tener esas referencias es muy buena y os hace la precualificación siguiendo con el podcast también para que la gente lo entienda vale es vuestro principal canal pero cuánto tiempo le dedicáis a la semana pues ahora mismo una mañana en términos pero si sumas evidentemente pues buscar al entrevistado por ejemplo si es un invitado si sumas tiempo total claro esto no lo hemos contado fíjate no pero esto sacamos números que esto se nos da bien a ver nosotros hacemos dos episodios a la semana que es un divulgativo de unos 20 minutos a veces nos pasamos y una entrevista que dura lo que quiera al invitado normalmente bloqueamos la mañana de martes y jueves para dar opción al invitado más o menos pero dedicamos esa mañana a grabar el podcast de la entrevista a grabar la entrada de la semana aquí estoy explicando estoy logrando membership sites a grabar la entrada de esa semana y también a grabar el divulgativo esto sería pues una mañana entera cuatro horas si quieres añadirle el hecho de buscar al invitado y preparar un poco las escaletas ponle cuatro cuatro o cinco horas si con la semana laboral de cuatro horas pues nosotros la dedicamos ahí empezamos escribiendo artículos que eso sí que nos quitaba más tiempo que de hecho están ahí posicionando que también está bien pero hemos descubierto que el podcast es un formato que nos encaja a los dos es rápido de crear lo disfrutamos y es un win-win total porque los clientes vienen de ahí o sea que además a lo mejor también a lo mejor tenías que sumarle el tiempo que eso es nada pero bueno también el de edición el de edición no solamente el de edición que también sino por ejemplo cada contenido que publicamos sacamos el móvil nos grabamos oye que he publicado un nuevo contenido no sé qué son pequeños detalles que también ayudan desde luego a humanizar la historia es que todo suma o sea porque a mí me pasa lo mismo yo siempre digo muy fácilmente cuatro horas cada episodio y luego me veo el fin de semana planificando el twitter y haciendo no sé qué y el vídeo y digo en qué momento en qué momento que la gente entienda que el podcast es una herramienta brutal pero como todo lo que habéis dicho a lo largo del episodio requiere tiempo requiere tiempo y requiere constancia porque un podcast no constante yo creo que es lo peor que pueda haber yo a veces descubro hostia que interesante además no tiene nada que ver con mi trabajo ni nada digo hostia que interesante esto me suscribo y digo joder si hace tres años que no publica o ha publicado ayer pero hacía dos años que no había publicado y te digo hostia bueno no la constancia es fundamental y nosotros tenemos trampa porque somos dos también tenemos un calendario nos sentamos cada una vez al trimestre marcamos todo lo que tiene se tiene que hacer y nos dividimos pues una semana cuando uno le toca editar el podcast largo el otro hace el corto también tenemos nuestras estrategias de cómo ser más eficaces ojo el calendario editorial que parece una tontería es fundamental si creas contenido a mansalva o creas bastante contenido digamos es algo muy importante aquí la procrastinadora del equipo en su momento y la caótica y funciona súper bien también por no tener que pensar mucho tú te sientas una tarde lo dejas ahí es como bueno a hoy que toca crear ¿no? vale ya está ya está pensado es que es fantástico totalmente de acuerdo quería acabar ya con un tema que es casi off record pero me parece súper relevante que es bueno que es emprender en pareja ¿no? porque al final sois socios pero sois socios en muchas cosas exactamente ¿cómo es esto de emprender en pareja? pues la verdad es que tiene sus ventajas para nosotros tiene más ventajas que inconvenientes porque estamos aquí pues precisamente grabando el podcast juntos ¿no? pues en nuestro caso también el estilo de vida hemos montado un estudio online por lo que comentábamos ¿no? nos gusta viajar nos gusta estar hoy aquí mañana allá hoy estamos aquí en Madrid nosotros vivimos en Barcelona movernos y encaja pues en este estilo de vida ¿no? de poder trabajar desde donde queramos unir esfuerzos ¿no? yo tengo la parte de diseño tú la parte de desarrollo nos entendemos bien trabajando somos muy diferentes de carácter eso no sé si es bueno o es malo tengo que decir bueno llegamos es como que yo creo que para el cliente eso es genial porque llegamos como a este eterno equilibrio ¿no? pero has dicho algo muy interesante nosotros lo que hemos hecho es intentar de hecho lo intentamos todos los días adaptar nuestro negocio a la forma en la que queremos vivir nuestro estilo de vida no es yo tengo mi vida me voy a trabajar para mí o para otro da igual y adapto mi vida a mi trabajo no intentamos adaptar el trabajo a nuestra vida pues Rosa y yo somos de determinada forma como pareja somos de determinada forma y estamos como digo estamos todos los días tratando de pues llevar a cabo este negocio que se adapte a nosotros yo creo que eso es lo que hace que podamos compaginar evidentemente no es fácil hay días de todo evidentemente hay días que como pareja puedes estar muy bien pero como socio fatal o al revés también te obliga a poner límites que esto es muy sano yo creo la gente en general no sabe poner límites a las cosas y cuando vas a un despacho por cuenta ajena claro tú estás ahí y tu pareja está en otro lado y cuando estás en casa pues oye que tengo mi rato de trabajo tal no sé qué claro nosotros hacemos lo mismo también tenemos que poner los límites a nosotros de no metas el trabajo dentro de la cama no es como hasta esta hora es como si tienes las cosas claras y te comunicas trabajamos separados trabajamos separados trabajamos en casa o en una cafetería o donde sea trabajamos separados cada uno trabaja en un lado cada uno tiene su estudio cada uno tiene sus cositas ¿por qué? porque es que cuando estamos trabajando estamos trabajando y es muy importante el foco ahí la petición fue mía porque yo me disperso muy fácilmente y fue como oye probamos a trabajar separados y quedamos para tomar el café en el salón a X hora la máquina del café digamos entre comillas pues es el momento oye que el Slack está conectado pero es como ver probar qué funciona mejor y bueno yo creo que como nos entendemos si no no estaríamos aquí pero como nos entendemos en el personal hemos tratado eso intentar que el negocio se asemeje lo máximo posible a como somos nosotros si nuestro negocio fuera completamente diferente pues yo creo que sería imposible porque es que no estaríamos en el día a día satisfechos no podríamos hacerlo con lo cual yo creo que el momento nos va bien y bueno y que siga así a mí me encanta porque ya lo he escuchado varias veces últimamente y me encanta y compro el concepto y creo que tendremos que hacer todo más eso de que el negocio se adapta a nuestro estilo de vida que vamos como condicionar de que tenemos que trabajar todos de la misma forma y adaptar nuestra vida a una forma de trabajo que para mucha gente no encaja totalmente y nosotros hemos vivido esto precisamente yo empecé más la parte de freelance y además más online cuando yo seguía a Jordi porque él tenía trabajo por cuenta ajena donde fuera y en ese momento yo estaba pivotando de la arquitectura a la parte más digital y de hecho menos mal que no tenía trabajo en ningún lado porque fue bueno me vengo contigo para Madrid si no es como tengo un trabajo en Barcelona tú estás en Madrid ahí empiezan las cosas raras y tener que desplazarse tal no sé qué y como cogimos este hándicap y lo hemos añadido como ventaja decir oye no nos movemos más para ir a trabajar sino que nos llevamos al trabajo con nosotros cuando nos movemos puede ser para trabajar pero porque nos apetece antes off the record comentábamos que ahora en febrero del año que viene nos iremos a Estados Unidos y pasaremos un mes allí como tratamos de hacer cuando podemos y muchas veces nos preguntan que bien un mes de vacaciones vamos a ver yo no me voy un mes de vacaciones y un mes con mi trabajo a cuestas oh qué pereza un mes con mi trabajo no es que este es el instituto que nosotros hemos elegido nosotros realmente si te paras a pensarlo hace muchísimos años que no hacemos un mes de vacaciones pero es que quizás tampoco lo necesitamos te iba a decir esto hace falta porque hoy estamos aquí charlando contigo y no estamos de vacaciones tampoco estamos trabajando como tal estamos bien con lo cual como nos tomamos ese tiempo también en el día a día pues no necesitamos ese mes de vacaciones y si un día dices oye hoy estoy súper rayado a mí me pasa a veces ey me voy me voy a pasear y por la tarde sigo o mañana sigo que por eso me he montado el negocio es que fíjate parece una chorrada pero es que si nos montamos el negocio ya que lo hacemos nosotros vamos a adaptarlo lo máximo posible a como somos nosotros por eso por ejemplo nosotros que antes comentábamos no tenemos una oficina física donde digamos siempre vayamos a trabajar por ejemplo por eso nosotros no utilizamos el teléfono con nuestros clientes por ejemplo es algo que en fin que tú lo comentas y hay gente que se le revienta la neurona pero como te llaman que no me llaman pero como contactan joder pues a través de un formulario de email no sé qué pero si necesitas hacer una reunión bueno pues nada agendamos un Skype no hay ningún problema pero son cosas que ostras vamos a pensar como queremos vivir y sobre todo vamos a pensar como queremos trabajar y esa es la gracia y eso no es la tontún porque quien quiera llevar un membership site no tiene que tener alergia al mundo digital porque estás montando tu negocio online y tienes que saber comunicarte por videoconferencia por email que de hecho son los canales más efectivos yo creo que todo va parejo y es cuando sale lo mejor encaja muy bien en todo el sentido totalmente ya para terminar resumen ¿dónde os puede seguir la gente? porque lo hemos dicho varias veces pero tanto la web el estudio como el podcast el estudio está montado en bicicleta.studio y desde ahí pues vais a llegar a todos nuestros contenidos al podcast os podéis suscribir de forma gratuita para ver todo el contenido que tenemos dentro videotutoriales si quieres empezar y hacerlo tú mismo tu membership site por ahí puedes empezar totalmente en bicicleta.studio está nuestra casa digital está nuestros headquarters virtuales y como dice Rosa ahí tienes videotutoriales tienes artículos tienes guías si quieres aprender si quieres hacértelo tú y desde luego también puedes contactar con nosotros ver una colaboración y desde luego os tenemos encantados como dice Rosa siempre en bicicleta.studio Rosa, Jordi muchísimas gracias por nos dar una auténtica masterclass de membership sites yo creo que más de uno en la audiencia va a decir voy a montarme uno ojalá 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 si alguien de la audiencia lo monta que nos escriba y se pase por el podcast a contarlo y estaremos encantados bueno muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a ti gracias a ti el libro en sí es un artefacto curioso no llamativo en cuanto a su tecnología pero complejo y extremadamente eficiente un pequeño dispositivo realmente ordenado compacto a menudo muy agradable de ver y manejar que puede durar décadas que puede durar décadas incluso siglos no tiene que ser enchufado activado o necesita para nada una máquina todo lo que necesita es luz un ojo humano y una mente humana no es único y no es efímero dura es confiable si un libro te dijo algo cuando tenías 15 años te lo volverá a decir cuando tengas 50 aunque puedes entenderlo de manera tan diferente que te puede parecer que estás leyendo un libro completamente nuevo así explicaba la brillante Úrsula Kallekén un poco nos hablaba de los libros como uno de estos artefactos creados por el ser humano que más ha aprovechado el concepto de la suscripción desde distintos ángulos a lo largo de la historia muchísimas gracias a Jordi y a Rosa por su visita y compartir tanto conocimiento y experiencias acerca de los membership sites estoy seguro que después de oírles te vas a ir con unas cuantas ideas de cómo aplicar algunos de estos conceptos en tu negocio o incluso con un poco de suerte te viene alguna idea para montar alguna cosita nueva sea como sea gracias también a ti por acompañarme hasta el final de este programa recuerda que puedes suscribirte a nuestra super newsletter en la web del podcast en punto digital en punto digital y que te estaré muy agradecido si compartes este episodio en tus redes sociales o solo envías a un amigo espero que seas muy feliz y que tengas una gran semana y termino ya del todo con otra gran frase de la mismísima Úrsula Kallegen que dice así leemos libros para encontrarnos a nosotros mismos lo que otra gente sea real o imaginaria hace piensa y siente es una guía esencial para comprender lo que somos y en lo que nos podemos convertir que nos vamos a ver y en lo que nos vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.